La piel de no rozar La piel de no rozarla con otra piel se va agrietando Los labios de no rozarlos con otros labios se van secando Los ojos de no mirarse con otros ojos se van cerrando El cuerpo de no sentir otro cuerpo cerca se va olvidando El alma de no entregarse con toda el alma se va muriendo Se va muriendo La piel de no rozarla con otra piel se va olvidando La piel de no rozarla con otra piel se va olvidando